Esto es en el marco de la permanente ayuda que nos ha dado siempre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de sus equipos de trabajo, en la entrega que se nos hizo en el Hotel Patagonia hace unos días atrás empezando las reformas y la pintura de todos los cenines y los dispensarios que se encuentran en los mismos. ¿Cuál es el plazo de obra y cuántas personas están abocadas a realizar este trabajo? Bueno, en este momento obviamente es un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Desarrollo, el área de obras públicas de la municipalidad, con el personal de los que trabajan en la parte de mantenimiento y pintura que es la que se encuentra trabajando en estos momentos y los otros equipos de trabajo que se encuentran ya reparando en otros cenines de la ciudad. Bueno, esto también habrían sido víctimas del vandalismo de nuestra ciudad, bueno, todo esto se está empezando también a trabajar. Sí, en este cenín particularmente hemos tenido un trabajo bastante bueno con los chicos del barrio y eso y ha dado un buen resultado, o sea, ellos inclusive han pintado, nos han ayudado a colaborar y a mantener. Pero bueno, obviamente siempre estamos diciendo a la comunidad que este es un sector, un lugar que es de ellos para su participación y sería ideal que la gente se acercara y cuidara el lugar. Es una ejecución rápida, ya hoy estaríamos terminando, los chicos estarían terminando ya con el trabajo del cenín número 4 y mañana por la mañana ya empezaríamos con la refacción del cenín número 5 que creo que ya estaba un equipo trabajando en la parte de la reparación exterior para poder empezar con las pinturas en el día de mañana. ¿Algunos otros trabajos establecidos como un segundo paso de todo este trabajo? Sí, o sea, por ahora vamos a arrancar todo lo que es las pinturas exteriores por las cuestiones por ahí a veces con la cuestión del clima se complica y después seguiría todo lo que son las pinturas interiores de los mismos, o sea, una vez terminado este trabajo. Bueno, ¿cómo se trabaja también para, bueno, lógicamente empezar a diagramar todas las próximas actividades que van a realizar? Nosotros estamos, bueno, permanentemente trabajando con el secretario de Obras Públicas, con Gastón y bueno, más de estos trabajos está también empezando con el tema de la construcción del CIC o preparando los terrenos de construcción del CIC en el barrio San Benito y todas las otras obras que se están realizando con respecto también al cenín número 1 que se está terminando. Así que, bueno, estamos trabajando en esto y terminar en el menor plazo posible. La permanente ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través mío, o sea, agradecer de parte del señor Intendente Municipal que siempre están junto con el Secretario de Desarrollo Comunitario Daniel Álvarez gestionando para poder lograr este tipo de actividades y que el personal municipal pueda seguir cumpliendo sus tareas como también a través de todos los equipos de trabajo del CAPS, de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También esto quiero aclarar de que no solamente llegaron en esta oportunidad lo que es los materiales y la pintura que se entregó para arreglar estos edificios sino hemos recibido cuatro defibriladores que van a ser puestos en funcionamiento dentro de los gimnasios municipales por una cuestión de prevención, por cualquier otro inconveniente que surja y también dos móviles cero kilómetros que van a ser puestos también a disposición del área de salud que se encuentran en los trámites para poderlo poner a nombre de la municipalidad. Así que, obviamente, el agradecimiento en estos tres años de apoyo permanente desde el Gobierno Nacional hacia la Municipalidad de Río Gallegos.